Y pasando a otras informaciones como un anuncio pagado, el gobernador Alejandro García Padilla publicó en varios medios internacionales una carta que asegura el gobierno de Puerto Rico cumplirá con los pagos de todas sus deudas. En la misiva, García Padilla señala que reformando el sistema de pensiones ha dado pasos significativos para balancear el presupuesto de Puerto Rico y convertir a las corporaciones públicas en entidades autosuficientes. El mandatario indica además que los pasados nueve meses ha tenido que tomar decisiones difíciles, aunque necesarias, para atender los retos fiscales del país. El gobernador aseguró que va a hacer todo lo necesario para honrar los compromisos financieros ya que no solo es una obligación constitucional sino moral. La carta fue publicada el pasado miércoles en los Estados Unidos, en el New York Times, en el Wall Street Journal, en Politico.com y CNN.com, mientras en Gran Bretaña se publicó en The Financial Times. La misiva también aparece en la página cibernética RevealdingPuertoRico.com. Por supuesto.